Bien, buenos días. Vamos a iniciar la sesión número 7, nuestra última sesión del curso de geometría. Hasta acá viene el examen bimestral. El título de hoy día es Triángulos, Rectángulos Notables y Pitagóricos. Vamos a ver triángulos, rectángulos, donde ya están definidos sus ángulos internos agudos. Y dependiendo de esos ángulos internos agudos, va a haber una relación entre sus lados. Es decir, una relación entre la hipotenusa y los catetos. Guarda el celular, por favor. Guarda, guarda, guarda. Entonces, vamos a estudiar esos triángulos rectángulos notables. Ya, a ver. Dice, se denominan así a ciertos triángulos en los que, conociendo la medida de sus ángulos internos, o también denominados ángulos notables, se presenta una determinada relación entre la longitud de sus lados y viceversa. Esto ya tú lo conoces, ya, porque ya lo hemos estudiado desde primaria. El conocido es el triángulo rectángulo de 45 y 45. Así es. Tenemos dos formas. Si yo tengo un triángulo rectángulo y sus ángulos internos mide 45 y 45, los catetos van a valer AA y la hipotenusa va a valer A raíz de 2. ¿Cuánto puedo completar esos valores? Cuando el triángulo rectángulo, sus ángulos agudos valan 45 y 45. Tú ya sabes cuándo es un triángulo rectángulo, ¿no? Cuando un ángulo mide 90 grados, los demás son agudos. Ahora, también tenemos otro caso. En el mismo triángulo de 45 y 45, cuando sus catetos valen A raíz de 2 y A raíz de 2, la hipotenusa va a valer dos veces A. ¿Quién es A? A es una constante. ¿De acuerdo? Algunos materiales suelen poner K. Que es lo mismo. Solamente que le cambia de constante. Nada más. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, cuando yo tenga un triángulo notable de 45 y 45, le puedo cambiar por estos valores. Entonces, catetos A, A, hipotenusa A raíz de 2. Pero si veo que en los catetos A hay A raíz de 2 y A raíz de 2, entonces la hipotenusa vale dos veces A. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si encuentro otro triángulo donde sus ángulos agudos valen 60 y 30? Acá tienes que tener cuidado. Escucha. Si tengo un triángulo que sus ángulos valen 60 y 30, la hipotenusa va a valer dos veces N. Siete. Siete. La hipotenusa va a valer dos veces N. El ángulo que está al frente, perdón, el lado que está al frente de 60 va a valer N raíz de 3. Y el lado que está al frente de 30 va a valer N. Estos valores tienes que recordarte para trabajar con los triángulos notables. Vuelvo a repetir. Si yo en un ejercicio observo un triángulo notable de 60 y 30, ¿qué valores corresponden a los lados? Fácil. El lado que está al frente de 90 grados va a valer 2N. El lado que está al frente de 60 va a valer N raíz de 3. Y el lado que está al frente del ángulo de 30 va a valer N. Profe, ¿siempre va a tener esos valores? Siempre. Lo único que puede cambiar aquí es la posición, ¿de quién? De los ángulos. Este puede valer 30 y este puede valer 60. ¿De acuerdo? Y si cambia los valores de los ángulos, pues cambia los valores de los lados. La hipotenusa se va a mantener. Siempre va a ser 2N. El de aquí al frente, como es 30, ahora va a valer N. Y el de aquí al frente va a valer N raíz de 3. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente. Siguiente triángulo notable. Vamos a ver el de aquí. 37 y 53. Muy bien. Profesor, si yo encuentro un triángulo notable de 37 y 53, ¿cuáles son las proporciones de sus lados? Fácil. El lado que está al frente de 90 grados va a valer 5 veces A. El lado que está al frente de 53 va a valer 4 veces A. Y el lado que está al frente de 37 va a valer 3A. ¿De acuerdo? Profesor, siempre van a valer esos valores, siempre. Recuerda que el A es una constante, puede cambiar de letras y gustos. Vuelvo a repetir. Frente de 90, ese lado va a valer 5 veces A. Frente de 53, ese lado ¿cuánto va a valer? 4 veces A. Y frente de 37, ¿cuánto va a valer ese lado? 3 veces A. Algunos libros vienen 5K, 4K, 3K, eso ya depende del material. Recuerda que la letra es una constante. Leonardo da Vinci, vamos a ver el otro. Bien. Otros valores, otro que tenemos son los que están aquí. Triángulo, rectángulo de 1575. También tiene valores. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo un triángulo rectángulo, solamente que está echado, ¿no? Acá está 75 y acá está 15. ¿Cuánto valen los catetos? A por raíz de 6 menos 2, A por raíz de 6 más 2. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 4 veces A. La altura de ese triángulo va a valer A. Es decir, si esto vale 16, esto vale 4. Y esto va a valer 4 por raíz de 6 menos 2. Y esto va a valer 4 por raíz de 6 más 2. A ver, ¿qué está sonando? Guarden, 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 guarden. Muy bien. E1. E1. Entonces, vamos a trabajar más que todo con estos triángulos notables. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo, que su ángulo vale 53 medios, ¿cuándo voy a utilizar estos valores? La hipotenusa B por raíz de 5. Los ambos catetos, 2B y B. Muy bien. No son muy utilizados, pero por teoría tenemos que aprenderlos. 37 medios. Hipotenusa, K raíz de 10. Catetos, frente de 37 medios, K. Y frente del otro, 3K. No son muy utilizados, pero tenemos que reconocerlos. Acá, si tengo 14 y 76. La hipotenusa, N por raíz de 17. Catetos, frente de 76, 4N. Catetos, frente de 14, N. Siempre van a valer así. O también, triángulo rectángulo de 74 a 16. La hipotenusa vale 25 por B. Frente de 74, 24 por B. Y frente de 16, 7B. Este es también uno de los conocidos. ¿Ya? Y este que también es no tan conocido, pero también se utiliza. De 82 y 8. Hipotenusa, 5 por raíz de 2 por A. Frente de 82, 7 veces A. Y frente de 8, A. Entonces, recomendación. Aprende de 45, 45. Aprende de 30, 60. De 37, 53. Y aprende de 74 y 10 y 6. ¿Ya? Esos cuatro o cinco que te he nombrado, hay que aprenderse. ¿Ya? Vamos a hacer ejemplos. A ver, hasta aquí viene el examen de Inestral, ¿ah? Un número de edad. Así que presten atención, por favor. A ver. El ejercicio dice ahí, calcula X. Bien. A simple vista, observo que hay un triángulo rectángulo. Si acá vale 30, por lógica, ¿cuánto valdrá este ángulo? 60 habrá. ¿Cierto? Porque ya tú sabes que estos dos ángulos suman 90. Listo. ¿Qué triángulo notable se ha formado? Facilito. El de 30, o de 60 a 30, o el de 30 de 60, como tú quieras llamarlo. Vamos a dibujar al costado, ¿ya? Acá 30. Y acá 60. Profe, siempre vaya en ese orden, ¿no? Si quiero abajo le pongo 60 y arriba 30, no importa. A ver, recordando. Chicos, en el triángulo 60 y 30, ¿cuánto vale la hipotenusa? Según otro material, en el triángulo notable 60 y 30, ¿cuánto vale la hipotenusa? 2K o 2N, como tú quieras llamarlo en lo mismo. ¿Cuánto vale el lado que está frente de 60? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 2N. Frente de 60, ¿cuánto vale? N raíz de 3. Este lado va a valer N raíz de 3. Y frente de 30, vale N. Frente de 30, este lado va a valer N. ¿Para qué lo reemplazas? Para que digas, si esto vale 2 veces, perdón, esto vale 10U, y a la vez vale 2 veces N, entonces igual, pues, igual a lo, 2 veces N, igual a 10U. ¿Cuánto vale N? El 2 pasa a dividir y N vale 5U. ¿Para qué hayas N? Para reemplazar en el lado que te pida, pues. Ahí te pide este lado, X. ¿Cuánto vale X? Según tu ejercicio, vale N por raíz de 3. ¿Pero cuánto vale N? 5U. Entonces reemplaza, pues. 5 por raíz de 3 unidades. Y ya, ya, este es el valor de este cateto de aquí. ¿Cómo lo inserto? Con mi triángulo rectángulo notable de 60 y 30. Es importante que te aprendas la relación de los lados de un triángulo rectángulo notable. ¿Está bien? Vamos con otro ejercicio. ¿Sí? Profe, acá tengo un triángulo rectángulo notable. ¿Por qué? Si él vale 45, este ángulo también vale 45 horas. ¿Y qué triángulo notable tienes de 45 y 45? Lo dibujamos para recordar. Acaba 45. Claro. Y acaba 45. Profe, pero yo recuerdo, profesor, que habían dos. Claro. ¿Por cuál decides trabajar? Ahorita vamos a ver. Mira. Si tenemos esto, si tenemos esto, él vale n, él vale n, y él vale n por raíz de 2. Pero si tenías otro triangulito, y él valía n raíz de 2, y él valía n raíz de 2, ¿cuánto vale la hipotenusa? Dos veces n. ¿Cuál de los dos voy a utilizar? Fácil, pues. ¿Cuál te conviene utilizar? Este sí o no. ¿Por qué? Porque el cateto vale n, y acá me dice que el cateto ya vale 8. Si acá el cateto valdría 8 raíz de 2, ¿cuál te convendría utilizar? El segundo sí o no. ¿Para qué? Para que automáticamente sepas que n, ¿cuánto vale? 8. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿Cuál de los dos utilices? Según los datos que te da tu ejercicio. ¿Ya? Listo. Ahora reemplazamos los valores, pues. Cateto, cateto, n, n. Ah, profe. Cateto. Cateto, cateto, n. Cateto, cateto, n. Hipotenusa. N raíz de 2. A simple vista, ya tienes el valor de n. ¿Cuánto vale n? 8 unidades. Pero ¿qué te piden a ti? Este x, que es la hipotenusa, que vale x es igual a n raíz de 2. Y como acabamos de llegar n, sería 8 raíz de 2 unidades. Listo. Ahí terminaría el ejercicio. A ver, vamos con el de aquí. Ah, pero yo te digo, no me estás comiendo al soli. No me estás comiendo al soli. No me estás comiendo al soli. Bueno, yo te digo, no me estás comiendo al soli. No me estás comiendo al soli. El mío, no me estás comiendo al soli. O sea, muy bien. ¿Cómo te lo estás comiendo al soli? ¿Cómo te lo estás comiendo al soli? Esto ya son ejercicios de tu nivel. Ya, pues ya. Se pretré ya. Se pretré. Se pretré. Lo demás son de primaria. A ver, profe, esto ya es un ejercicio de C-Pretrella, ¿no? Vamos a agrandarlo, ¿ya? A ver, se tiene un cuadrado ABCD, acá está el cuadrado ABCD, ¿ya? Si AED, AED, este triángulo, es un triángulo equilátero. Ya, a ver, mira, vamos colocando, ¿ah? Te dice que ABCD es un cuadrado, allá, si es un cuadrado, 90, 90, 90 y 90, ¿cierto? Y te dice, ¿qué más? Que AED es un triángulo equilátero, allá. Si es un triángulo equilátero, ¿cuánto vale ese ángulo? 60. El acá, 60. El de arriba, también 60. Listo, ya lo tienes, ¿ah? Listo. Y C-P, C-P es perpendicular a R, allá. Es decir, esto es, forma 90 grados aquí, listo, ya está. Calcular C-P. Lo que te piden calcular es desde aquí hasta aquí, es de valor X, ¿ya? Voy a poner aquí nomás, a costadito, que estoy aquí, X. Bien, empezamos. Si ABCD es un cuadrado, esto vale 4 unidades, esto vale 4 unidades, esto vale 4 unidades. Y a su vez, como es un triángulo equilátero, acá también vale 4 unidades. Todo esto vale 4 unidades, incluido el X, ¿no? Todo vale 4 unidades, incluido el X. Bien, presten atención a acá, acá, al fondo de la derecha. Profe, si él vale 60, este ángulo interno, ¿cuánto vale? 30. ¿Por qué? Porque 60 más 30 debe sumar 90. Y acá tengo un triángulo rectángulo, C-P-D. Si él vale 30, ¿cuánto vale? 60. Y acá me ha formado un triángulo rectángulo de 60 y 30. C-P-D, lo voy a extraer. Presten atención, ¿ah? El día del examen van a estar jugando, pero con su nota van a estar jugando. A ver, acá ya tengo C-P-D. Ya he extraído el triangulito, ¿ah? 90 grados. Esto vale 30. Esto vale 60. Y hemos hallado que esto vale 4 unidades. ¿Ya? A ver, recordamos el triángulo notable de 60 y 30. Frente a la hipotenusa, ¿cuánto valía? 2K o 2N, que es lo mismo. Frente de 60, ¿cuánto valdría? N por raíz de 3. O K raíz de 3. Y frente de 30, N. O K, ya. Profe, igualamos esto. Igualamos esto para ya el valor de N, ¿no? 4U por 2N, ¿no? 2N igual a 4U. El 2 pasa a dividir y N vale 2 veces U. ¿Para qué hayas N? ¿Para qué hayas N para hallar este valor de aquí, no? ¿Cuánto vale este valor? Sería 2 raíz de 3 unidades. Mira, ¿quién vale este valor? Desde P hasta D. Es decir, desde aquí hasta aquí vale 2 raíz de 3 unidades. Pero hace un rato, en el triángulo rectángulo, habíamos dicho que desde E hasta D vale 4 unidades. Si todo vale 4 unidades y este pequeño vale 2 raíz de 3, lo restamos y sale el valor de X. Entonces, X va a ser igual a quién? Al tamaño total de ese segmento, que vale 4 unidades, menos esta parte que está aquí, que vale 2 raíz de 3 unidades. Restamos y como no se puede restar, sacamos factor común, sí o no. 2, ¿cómo se expresa? Como hoy no se ve, ¿no? Vamos a subirlo. Vamos a subirlo. Y ahí. Sacamos factor común. E tiene 2 por 2, entonces me quedaría 2 por 2 menos 2, 3. Todo esto unidades. Y este es el valor de X, que es el chiquito de aquí, ¿no? Sí. Bien. Acá, ¿cómo le pone 2? El 4 es 2 por 2. ¿Qué le pasa? ¿Se acuerda cuánto es 2? 2. 2 por 2, 4. Por 2. Ah, perdón, tiene razón. Acá es 2, acá es 2, raíz de la mano. Bien, Jesús. Bien, ahí nos quedamos con el curso de geometría. Bueno, cállate. Bien. Vale. Gracias.